Bien, ese título de la canción, Momento Exacto, autor y compositor, Patricio Araya San Francisco, interpreta, Alexa Vicencio. Muy buenas noches. Quiero ver sus manos arriba esta noche, por favor. Llegaste a mí en el momento exacto, justo cuando más lo necesitaba. Con una caricia y un tijero, y hasta llenar mi mundo entero. Contigo aprendí que nada es imposible, que sí se puede partir de cero. Eres mi ángel, mi guardián, que cortó sus alas y bajó del cielo. Llegaste a mí en el momento exacto, en el punto aquel que me sentí sin salta. Con una caricia y un tijero, y hasta llenar mi mundo entero. Llegaste a mí en el punto exacto, en el punto aquel que me sentí sin salta. Con una caricia y un tijero, y hasta llenar mi mundo entero. Con una caricia y un tijero, y hasta llenar mi mundo entero. Con una caricia y un tijero, y hasta llenar mi mundo entero. Con una caricia y un tijero, y hasta llenar mi mundo entero. En el punto aquel que me sentí sensata Con una traducción por un te quiero Llegaste a llenar mi mundo entero Y el arte a mí en el momento exacto En el punto aquel que me sentí sensata Con una traducción por un te quiero Llegaste a llenar mi mundo entero Gracias Muchas gracias a ti Gracias Era representando a Tocoyo Con la canción Momento Exacto De Patricia Arella San Francisco La intérprete Alexa Vicencio Estamos en la competencia de música popular Segunda canción en competencia Representando a Ovalle No viene nadie de Ovalle Sí, pero cómo Sí, muy bien Están tan cerca Ovalle Cuatro, cinco Sí Título de la canción Luz artificial Autor y compositor Osvaldo Pastel Ramírez Intérprete Fausto Vamos a establecer nuevamente el premio Que Pedro se iba a dar instalación Hasta el momento estaría ganando Fausto Ahora sí Adelante Fausto Muchas veces Muchas veces cuando nosotros Sabemos que necesitamos amor Somos igual que la luciérnaga Y nos acercamos a las luces Pero no tenemos que olvidar Que nosotros también vivimos del calor Y hay muchas luces Que no son capaces de entregar eso Así que tengan cuidado Con la luz artificial Que no son capaces de entregar la luz Que no te cuente aquí La forma en que te vienes De arreglar un año del sol Y lo podés saber Si ya la vida Se apagará el amor Las promesas y el tiempo Son contra libres Pero aún yo siento Que mereces lo que tienes Y dónde estoy Y no puedo esconderme De la luz del sol Porque no la vivo Y no puedo esconderme Donde está el amor Un saludo oficial Nasa con nascar Que no está en el mar No poder saber Si al final Se apagará el amor Las promesas y el amor Son inopatibles Pero aún yo siento Que mereces lo que tienes No sé Y no sé Donde estoy Donde voy No puedo estanderme De la luz del sol Porque no te olvidar Y no sé De la luz del sol De la luz del sol Y no sé De la luz del sol Y no sé De la luz del sol De la luz del sol De la luz del sol Y no sé De la luz del sol 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 Ya mi amor La patrita Muchas gracias Gracias mi amor Muchas gracias Oiga Hacía tiempo que alguien No me tenía tantas ganas No y tanto rato Paciente Porque arzorrada Han pasado varias horas No hay un marido Que le ayude Viste No es llamar Ya es como Oye Es como que Estoy que grabo esto Para mostrarlo en la casa Ya no ¿A dónde? ¿A dónde tienes 22 años? Ya espero Bueno Un besito grande para ti Señor alcalde Haga algo Por favor Llamar a Rope Ya me voy a ir Ya voy a ir Muchas gracias Si voy a tu casa Ya Si te invitó Ya lo invitó Tiene parrilla Gracias No le respondió Pero debe tener parrilla Por lo ardiente Qué coño Qué lindo tener amiga Así que No y fiel Horas Oye Escuchábamos Hace un momento Esta canción Que se llama Se llama Luz artificial Así es De Fausto Interpretada por Fausto Canción de Osvaldo Patel Ramírez Y que representaba A la ciudad de Ovalle Y fue la segunda canción En competencia Nos vamos con la tercera Tercera Ya Y me corresponde a mí Representa A la comuna De Ñuñoa Título Título Vas Caminando Autor e intérprete Reyfag Sánchez Están como para el tren Están para el tren Va Un aplauso Ya voy Yo hoy en ese funeral Sí Sí, sí Están como para el tren Están como para el tren Se escribió en papel esta canción que es para ti Y te la canto con el corazón Que yo por siempre y para siempre dejaré Que no me haces un día, que no me haces un día Que no me haces un día Con los dientos desean serenas, la que ha rozado su vuelo Que no me haces un silencio Que en el verde sabía que yo quería besarte ese día Que yo quería besarte ese día Hoy vas caminando Que en el camino la gente que está cansada Que en el verde sabía que tú me encuentras Que en el verde sabía que empezamos tu caminando Que en el verde sabía que tu caminando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y otra más